El Observador Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de El Observador. Un placer estar con ustedes y comentarles las noticias más importantes. Ana Virginia Escobar y Pedro Guerrero. Comenzamos. 150 familias realizan la toma de terrenos abandonados en Barquisimeto para exigir al gobierno solución habitacional. De no ser escuchados, amenazan con invadir cuatro torres cercanas que están en ruinas desde hace más de 25 años. Para aclamar por la entrega de soluciones habitacionales, organizaciones comunitarias de viviendas del estado Aragua se trasladaron hasta la sede del Consejo Nacional de Vivienda, en Caracas. Dirigentes del partido Causa R llamaron a la masa laboral a protestar este 1 de mayo, Día del Trabajador, para exigirle al gobierno nacional mejoras salariales. Un total de 98 familiares de los internos de la cárcel de Uribana permanecen secuestrados en el interior del penal larense. En el grupo se encuentran algunos niños. Bajo una fuerte lluvia y después de más de tres semanas de ausencia, el Papa Benedicto XVI arribó a la localidad de L'Aquila, en Abruzzo, Italia, estremecida por un poderoso terremoto que dejó unos 300 muertos.